Isaac Caronel, bienvenido a José de Colombia, ¿cómo vamos? Muy bien, Marco, muy bien. Siempre aquí, tú sabes, ustedes siempre están aquí apoyándonos y para mí eso es un placer. 7 de mayo, vuelve y sal de vuelta al cuadrilátero. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bueno, estoy en una excelente forma. Hemos hecho una buena preparación física y voy a dar un show nuevamente para Jaya Lía y el mundo entero que vengan a ver un gran show del 7 de mayo. Desde su primera pelea hasta esta pelea que viene el 7 de mayo, ¿cómo ha cambiado Isaac? ¿Cómo te sientes Isaac? Bueno, realmente ahora tengo más confianza. He aprendido mucho en los campamentos y con mi entrenador Franco hemos estado trabajando fuerte, sin vacaciones. Vacaciones, hemos entrenado el año entero. El año entero porque vienen cosas grandes. Un rival invicto. Ya no se puede decir nada que un rival que tiene 5 y 0, un rival invicto. ¿Quisiste escoger esa clase de boxeador? ¿Te exigieron o cómo fue el lío? Bueno, yo estaba hablando con mi hermana y quiero que me pongan ya pruebas fuertes para que se acabe eso. No, de quizás, de que pelea con gente mala, de que se pierden, que esto es lo otro. Ya para que se acabe eso ya en mayo del 7, voy a dar un gran show para que la gente vean que yo... ¿Quién es tu rival? ¿Quién es tu rival? La oportunidad para el boxeo cubano. Todos estos jóvenes que llegan y se les da una oportunidad para que demuestren que ellos tienen esa oportunidad que no se les dio en Cuba. Dos peleas, ¿no? ¿Ya has hecho dos peleas en este año? Este año. ¿Y cuántas te dijeron para lograr? Más o menos, ¿cuántas? ¿5 o 6 peleas este año? Este año 5 o 6 peleas para llegar a 10, 11 peleas. Entonces, ahí empezar a buscar un ranking bueno allá. Bueno, muchas gracias y suerte para el 7 de mayo. Gracias a ti, Marquito. Gracias a ti. Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.